¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Nos vamos a esperar para las elecciones. Oye, dos semanas sin venir el camión. Dos semanas. ¿Qué te opinas de esta recogida basura aquí? Nos vamos a llevar de paro. Oye, eso. Oye, eso. Oye, Andújar. Oye, Andújar, loco. Y ahí me vayan a matar ahora aquí. Coño. Yo me quiere que no le diga nada, pero mira cómo está esta vaina, loco. Sigo grabando. Voy a grabar para arriba ahora. Que esto no va a haber nada montado. ¿Andújar se queda o se va? Se va. Espéralo ahí. ¿No ves, Andújar? Bota a toda esa gente de ahí. Todos esos chopos, todos los lambones. Bótalo todo. Andújar. Mira cómo que está la basura. Mira. Mira cómo que está la basura. Aquí este barrio ya se perdió en basura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con Andújar? ¿Se va o se queda? Se va. ¿Usted está viendo? Se fue. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, Francisco. Ay. Ay. Mira cómo está la basura. Mira, mira. Mira. Bota tú eso bueno para nada que tú tienes ahí. Mira, mira. Sigo para adelante. Para la campana. Seguí para la campana. Vamos a ver cómo está la basura aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Es humanísimo. Mira, mira. La gente no aguanta más. Mira. Como quiera. ¿Se va, Andújar o se queda? ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda? ¿Se va o se queda? Mira, mira, mira. Mira. Mira, 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 mira. ¿Eh? Mira eso cómo está la basura, Andújar. Mira. Mira, mira. Coño. ¿Eh? ¿Eh? O el único que dice que te queda es Coco, mira. Sí. El único. De 21. Mira, 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 mira. Estamos jodidos. Bótame ese tigre de ahí. Bótalo, bótalo, bótalo.